Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Aprende y Gana con Princess House. Soy su amiga Miriam López y bueno, para mí es un privilegio poder llegar hasta sus hogares. Muchísimas gracias por apoyar mi negocio y bueno, vean aquí, seguimos trabajando con los especiales del periodo 3 y les traigo aquí un paquete, este paquete me encanta porque bueno, pues estamos incluyendo ollas, ¿verdad? Que regularmente, pues no hay forma de poder agarrarlas porque no están en el libro. Y les presento aquí al paquete número 2 del periodo 3. Y primeramente, déjenme mostrarles, les estoy incluyendo esta olla de 22 cuartos del material AAA, ¿verdad? Mejor conocida como la Big Mama, pues que no está en el libro, lo ideal pues para esos calditos, esos frijoles, charros, ese atole, arroz con leche, ¿verdad? Y bueno, para las que son amantes o amantes del pozole y del menudo, pues este es el tamaño perfecto, ¿verdad? Le caben hasta 3 latas de pozole de las grandes, imagínense todo lo que podemos cocinar en ella, ¿verdad? Y bueno, pues yo feliz porque la tenemos en este periodo en especial. Y también en este paquete, pues les estoy incluyendo esta plancha. Es una plancha de 13 pulgadas del material antiadherente. En lo personal me fascina esta plancha. Yo aquí en casita, pues ocupo dos, ¿verdad? Y ya tengo con ellas, pues ya muchísimos años, porque la verdad, pues me gusta que pues para hacer los pancakes, la hash brown o los filetes de pescado, las enchiladas, realmente yo lo ocupo muchísimo. La que ustedes recibirían, bueno, pues es la versión nueva, ¿verdad? Más nueva. La compañía le acaba de cambiar la tapa, así que imagínense, van a tener pues lo más novedoso. También les estoy incluyendo esta batidora manual 4 en 1. Me fascina, es muy práctica. A veces, pues, que queremos hacer un licuadito en las mañanas, ¿verdad? Sin tener que ensuciar allá, pues la licuadora, bueno, pues lo podemos hacer aquí, ¿verdad? De voladita. Que si queremos machacar el mashed potatoes, los frijoles, bueno, pues aquí también lo tenemos. O qué tal para esponjar ese huevo, para hacer para los chiles rellenos, o lo que ustedes quieran, o esos pancakes, ¿verdad? La harina para los hot cakes. Bueno, pues este es muy práctico. Esta batidora 4 en 1, pues también se las estoy incluyendo aquí en este paquete. Y bueno, no me van a dejar, no me van a dejar mentir. Tenemos esta belleza. Ahora, véanla aquí, esta cacerola de 10 cuartos, vean, yo les voy a enseñar aquí por la parte de atrás, miren, 10, 10 cuartos. Aquí ojalá se alcance a mirar, 10 cuartos. Así que imagínense, pues estamos utilizando las ollas grandes, pues también cacerolas grandes, ¿verdad? Aquí, pues a veces hay personitas que me preguntan, Miriam, a mí no me diga de cuartos. A mí dígame cuánto le cabe ahí. Bueno, pues en esa, en esa cacerola, seguramente le van a caber ahí dos pollitos, ¿verdad? Que si usted quiere hacer un mole, ahí le van a caber muy bien. O un asado de puerco, bueno, pues esa es la cacerola ideal. Y pues a mí me fascina, porque la veo así como en forma de casito. Realmente me gusta mucho el diseño que tiene. Y de este mismo material, triple. De regalo, de parte de su servidora, va a recibir esta ollita de tres cuartos. Y bueno, no es todo. También estamos incluyendo un cuchillo y un polvo y limpiador para que siempre tenga sus ollas con acabado de espejo por fuera, ¿verdad? Que se vean como nuevas. Este paquete en Princess House, si ustedes lo compran pieza por pieza, imagínense, pagarían por todo el paquete más de $1,388 dólares. Así como lo están mirando. Pero ahorita, ¿qué les parece ahorrar más de $770 dólares? Y se lo llevarían así, completito, por tan solo $618 dólares con 84 centavos. Ese precio ya les incluye el envío y las taxas del 8.25%. Si ustedes viven en un estado donde pagan más taxas, pues el precio también aumenta, pues por la cantidad de taxas que pagamos en el estado, ¿verdad? Pero si viven en un estado donde pagan menos taxas, o hay incluso estados donde no pagan taxas, pues todavía se van a ahorrar más. Miren, yo les puse estas ollas, porque en realidad están hermosas, y sobre todo por lo funcionales que son en la cocina. Yo soy de las que piensan, ¿verdad? El tipo de personas que piensan que es mejor tener una olla grande y que me sobre espacio a tener una olla chiquita y que tenga que estar juntando dos o tres, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí me gustan, se me hacen de muy buen tamaño y se las estoy compartiendo a ustedes. Tenemos otra que es muy parecida a esta, que si ustedes la quieren agarrar, se la pueden llevar solamente ahorita en este periodo 3, porque no está en el libro, es de 6 cuartos, es más pequeña. Entonces, si ustedes la quieren cambiar, cambiaríamos esta, que es de 10 cuartos, por una más pequeña, y pues el paquete le saldría en 586 dólares. Pero yo les puse esa de 10 cuartos, porque en lo personal me parece mejor el ahorro. Siento que ahorran más, y pues yo siempre trato de ahorrar, ¿verdad? Y quiero lo mismo para todos ustedes. Así que, bueno, no se preocupe si usted no tiene todo el dinero. También en Princess House lo puede hacer en sistema de pagos. Tenemos el sistema de ley, güey, que quiere decir que puede apartarnos con un depósito de 154.84 centavos, y luego dar 8 pagos semanales de 58 dólares. Recuerde que entre más rápido lo pague, más rápido le va a llegar su paquete, y va a empezar, ¿verdad?, a cocinar en esta maravilla, en estas ollas tan hermosas. Así que, mi gente, pues a llamar con gusto, ¿verdad? Soy su servidora, Miriam López. Mi número de teléfono es el 972-900-4353. Pues estamos para servirles. Además, a todas esas personitas que me compren este paquete, y cualquiera de los paquetes que estoy ofreciendo en el periodo 3 y en el periodo 4, van a recibir de mi parte un ticket para la rija de esta cacerola de vida sana de 16 cuartos. Así que, más no se puede. Realmente está buenísimo el especial. No lo piensen más. Llamen. Recuerden que esta olla de 22 cuartos no está en el libro. Así que, después de que se termine el especial, ya no va a haber forma de que la puedan agarrar. Mi gente, ojalá les haya gustado este paquete, y si tienen alguna preguntita, pueden llamarme con toda confianza. Nos vemos en el próximo video.